En este mes que viene, si Dios quiere, la Dirección de Deportes del Estado, el Instituto Tamaulipeco para el Deporte en Tamaulipas, designó a Nuevo Laredo para ser sede, fíjense, sede de cuatro campeonatos estatales rumbo a la Olimpiada Infantil y Juvenil 2017. En esta ocasión viene precisamente natación, viene el campeonato estatal de natación y aquí en Nuevo Laredo se va a formar la selección que va a participar posteriormente con Tamaulipas en la Olimpiada Infantil Regional, donde participa Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. Queremos que Nuevo Laredo tiene a algunos jóvenes, tanto damitas como muchachos, buenos para la natación. Vamos a ver si podemos lograr que elementos de Nuevo Laredo integren la selección de Tamaulipas. También otro de los deportes de conjunto, el vólibol de sala. Va a haber competencias, vienen todos los municipios de Tamaulipas. El otro deporte, el karate, el karate aquí en Nuevo Laredo. Hay muchas escuelas de karate, aquí participan los mejores karatecas, puro cinta negra. No hay más que ese tipo de categoría. Y el deporte ciencia, el ajedrez, de nueva cuenta, va a ser el campeonato estatal rumbo a la Olimpiada Infantil y Juvenil también. Y esto va a ser por ahí por el mes de diciembre.